El balance ha sido sumamente positivo, sobre todo en la mesa redonda que estuvo el lugar esta mañana, donde estuvieron actuando docentes e investigadores de la facultad, estuvo el doctor Cisnero, el doctor Locino, Pablo Tamioso y Carmen Cholacchi, y fue una mesa muy interesante porque la verdad que quedaron muchos insumos a trabajar para futuras políticas en ciencia y tecnología de la facultad y de la universidad también. Surgieron cuestiones que también atañen el ámbito del área central. Justamente, ¿cuáles son algunos de esos desafíos más importantes que tienen que ver con ciencia y técnica? Bueno, algunos de los aspectos que se discutieron o que salieron limpios es la necesidad como universidad, y por supuesto, de cada una de las unidades académicas, la necesidad de empezar a traccionar financiamiento externo. Consideramos que la universidad y la facultad, en ese sentido, hemos estado bastante letargado y entonces surgió la necesidad de que la universidad pudiera, de alguna manera, tener mucho más profundidad en las políticas que hacen a la búsqueda de capturar o capturar el financiamiento externo. Otro aspecto que surgió es la necesidad como universidad de delinear líneas de investigación aún más concretas y acotadas de las que están planteadas actualmente. Surgió como preocupación que las líneas, si bien las líneas que están planteadas de investigación son interesantes, son muy amplias, entonces da un espectro muy... Quien quiere investigar busca la forma de acomodarse dentro de esas líneas y por ahí lo que hace falta es tener líneas mucho más acotadas, que tengan que ver con los intereses que tenga la universidad en función de su estatuto y en función de las necesidades de la sociedad y de la región. En el caso nuestro, fundamentalmente con la ruralidad, el medio rural. Así que ese fue otro tema interesante que surgió, que atañe no solamente a la facultad sino también a la universidad. En el caso puntual de la facultad se presentó por parte de la profesora Carmen Cholá, que es la secretaria de Ciencia y Tecnología de la facultad, se presentó un resumen muy interesante sobre la actuación de la facultad en Ciencia y Tecnología y bueno, una de las cuestiones que también surgieron es que la baja participación de nuestros estudiantes en proyectos de investigación o en becas de investigación no se debe a los promedios que tienen los estudiantes, sino de alguna manera a la baja participación que tienen los estudiantes en otras actividades que hacen que alimenten su currículo. Entonces el momento de valor de los currículos de los estudiantes de nuestra facultad respecto de otras facultades, muchos de los estudiantes que se proponen en las becas quedan por fuera.